Damos un vistazo como cada mañana a las principales noticias que publican en algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. El de Norte dará mantenimiento a redes eléctricas de 720 escuelas del Cibao. Esa es la noticia en portada. En otras notas, de Norte inicia rehabilitación de redes y alumbrado en Baitoa, Santiago. La Cámara de Comercio y Producción de Santiago valora ajuste de salarios. Policía Nacional da otro golpe contra el crimen organizado. Numerosa presencia de haitianos en compra de alimentos. Eso es en la frontera. Enfermeras paralizan funciones en Hospital de Nagua. Estudiantes Regional 8, Santiago participan en Olimpíadas Ciencias Sociales Miner. Presidente Conatra, preciso aumento salarial provocará alza de pasajes. A Zona Ores y Banco Popular presentan estudios sobre aportes del turismo dominicano en la década 2009-2019. Diez años. Wilson Camacho ayer fue ingresado por COVID-19 a un centro de salud. Vámonos a la información ahora, muchachos. Otro diario que se origina en Santiago. La información tiene en portada una noticia. Da seguimiento al magnicidio ocurrido en el país vecino, Haití. En otras notas de la información, urge intervención del centro histórico. Partido de la Liberación Dominicana no recurrirá sentencia a Tribunal Superior Administrativo. Corre, recojan que ganaron la saga. Indotel sanciona a Viva por uso ilegal del espectro radioeléctrico. O sea, un desorden que hay que controlar ahí también. Notifican 7 defunciones y 535 nuevos contagios de coronavirus. Eso fue el reporte de ayer. Andeclip amenaza con cierre a unidades COVID-19. Es la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Son clínicas, son privadas. Igual que los colegios. Un poco colegio. Bueno, que aprovechen y hacen una ley entonces para regular a la clínica, a los diputados también. Listín diario. Otro titular más con la situación en Haití. La frontera en calma y con el comercio reanimado. Careo en la sesión del Consejo de la Magistratura. Hoy, un año sin Víctor Víctor. El cantautor permanece en la memoria de sus amigos y seguidores. Anda circulando un video de Víctor Víctor ahí donde estuvo participando en un encuentro de amigos, en una residencia, y se ve al ex-rector de la UAS, Roberto Santana, usando sus dotes de cantante. Le gusta eso a Roberto Santana. A Roberto Santana. Otro sobreviviente de cáncer. Sí, así es. Presa de cola, la controversial obra de la barri en Pueblo Viejo. República Dominicana coopera con Haití en la investigación. La tercera dosis es la más buscada. Ni la primera ni la segunda. Pero para llegar ahí hay que ponerse las dos anteriores. Las leyes que le faltan a la Constitución. Ayer pasé yo por donde los Ventura, la 16 de agosto. Estaba haciendo hora, oye, que temprano. Y cogí por ahí. Esa gente con ese trago no mancan todos los días. Y un cocinado. Y ayer había la ISEQ. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Y se nos quedan vacunados todos. La ley es que falta. Aunque no hay ninguna literatura que diga que no se puede beber. ¿Tú lo has visto? No, no. Pero esto no ha agarrado a la carrera y hemos ido. Pero hay que vacunarse. Hay que vacunarse. No se van a morir. Ya mañana pueden retomar su vida normal. El que no se bebió durante estos tres días. Aprovechense lo de mañana. Así es. La positividad baja en últimas cuatro semanas. Decían los viejos de que hambre que esperas, Artura, no es hambre. Registran 36 muertes por dengue, disteria, tétanos y lectopirosis. Hay lluvia y esto es un escenario que crea mosquitos y otros virus. Que también hay que prestarle atención. Porque si nos caen otros ahora como estamos, óigame, no nos salvan ni chechere. Entonces, Arbaje asistirá a enfermos mentales. Yo vi un reportaje ayer en España con esto de la salud mental y el virus, la pandemia. Que da miedo. Que da miedo. Entonces, reclasificación de empresas no implica un retroceso para el trabajador. Dice Pedro Brache. Circe Almanzar y Rafael Pepe Abreu. 75 mil. Compañía Viva rechaza sanciones millonarias que le impuso Indotel. Vamos a Diario Libre. Reclasificación será si el rango más beneficioso para empleados. Resolución aclara situaciones en que las empresas tengan rangos mixtos. Economista advierte que el impacto negativo podría llegar a mediano plazo. Avanza investigación con relación a IT. La ADP no se opone a las clases presenciales en septiembre. Hay que escuchar al amigo Jorge. Sí, porque. A Miguel. Que se estén tranquilos. Usted hablaba de salud mental. Todos necesitamos un respiro. Y yo creo que los muchachos necesitan volver a las aulas. Disminuye la ocupación hospitalaria de pacientes en COVID-19 en el país, ¿sí? No, porque están en el barrio Toa Piñao. Y jugando belluga y volando chichigo. Así que, vamos a la clase. Colegios defienden la reinscripción. Maymente. Altruismo de brigadistas de la defensa civil hasta exponer la vida. Comienza la cuenta regresiva en juicio de fondo Odebrecht. El nuevo diario. Saludo para Yussi de Bares. Hace día que no lo veo. El nuevo diario para hoy. Aquí está el nuevo diario. 483 días de pandemia. Alemania es una catástrofe con esto de las inundaciones. Sí. El gobierno mantiene la colaboración con las autoridades haitianas. El presidente Abinader se reúne con productores de ajo y papa de Constanza. Rafael Sánchez Cárdenas, el ex ministro de Salud, dice plan de descalada está mal planificado por el gobierno. Desescalada. Desescalada. Comité político del PLD decide no recurrir sentencia a Tribunal Superior Administrativo. A correr la ley. Viva reacción a contrasanción le impuso Indotel. Asegura que es improcedente y la recurrirá. Consejo Nacional de la Magistratura continuará este viernes entrevistas aspirantes al Tribunal Superior Electoral. Paliza comparte su amor por la fritura. Cuánta belleza. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, unas fotografías ahí paradas. Parece que iba para su lugar nativo, Puerto Plata. Hizo una parada en un lugar muy conocido supuestamente para él. Y dice que esa es una parada obligatoria. Ahí se ve entre fritura, entre bofe, entre carne salada tendida en un cordel. A lo que usted vea. Ese no ha ido nunca ni a un colmado. Bueno, pero muchos dirán. Eso lo hacen nada más en campaña. Hola, está en campaña. Vámonos con las internacionales y los deportes. Cerrando este viernes. Hoy se inician las patronales. Santiago Apóstol, el mayor. Dele, Edison. Gracias, Orán. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo en Haití. Y dice, médico acusado de complot planeaba incursionar en la política. Por primera vez hablan sacerdotes que fueron golpeados en el conflicto cubano. Así va la situación cubana. Todos los días el deterioro y la suma de más personas es notable. Un joven de 18 años viajará al espacio con Jeff Bezos. Rechazan medidas para impulsar vacunación en Francia. La NASA inicia reparación del telescopio espacial Hube. Decenas de muertos por las inundaciones en Europa. Renuncia a primer ministro del Líbano tras no lograr un acuerdo. Inundaciones catastróficas devastan ciudades en Europa. Estos países retoman restricciones por la variante Delta. Dan un paso atrás para evitar nuevos contagios y más muertes. Inundaciones provocan muertes en Alemania y Bélgica. Hacia el fin de los vehículos de gasolina en Europa. Todos se están moviendo a los vehículos eléctricos. Nos vamos a las deportivas. Récord de premios por medallas. Dice el ministro de deportes. 12 millones le van a dar al que consiga oro. Bueno, excelente, excelente. Los Dodgers reclaman para repetir el título de ganadores. Los Dodgers posponen por COVID el juego entre Yankees y Media Roja. Varios peloteros dieron positivo al COVID. Sería salud pública de la República Dominicana que hizo los análisis. Anuncian torneo de honor dedicado a Kalila Che. Anthony Bello impresiona con su gran talento. Polonia barre 3 a 0 a las princesas. El club La Fe nombra a Sebelén como presidente honorífico. Y hermanos Durán y Juniors Team en primer partido gana. Canadá aplasta a Haití y liderea los grupos. Ingeniero Collado arriesga el invicto en clásico Juan Pablo Duarte. Estas son las principales informaciones en el plano deportivo internacional, nacional, regional y local. Nosotros a publicidad y ya volvemos en los minutos finales de este bloque para analizar, ampliar y comentar algunas de estas y otras noticias. Ya volvemos.